Un principio de incendio en una cocina aparentemente por causas que son investigativas todavía toma fuego un recipiente que una persona mayor estaba calentando sobre dicha cocina eso hace que tome fuego un mueble superior y bueno la gran cantidad de humo que generó llevando a las habitaciones consiguas. Bien, ¿qué estaba calentando? ¿Algún producto en especial? Aparentemente una especie de cera estaba calentando y bueno, eso toma fuego, se ve por temperatura o propicio de dejar sin agua el recipiente y bueno, levanta temperatura y hace que agarre la parte superior de ese mueble de madera que es la parte de la alacena. La parte de la alacena. Cuando ustedes llegaron, ¿cuál era el cuadro de situación? ¿Había extinguido el fuego o todavía estaba propagado por el mueble? Cuando nosotros llegamos nos encontramos con una casa bastante llena de humo, por así decirlo, mucho el incendio estaba controlado ya por un vecino que estaba trabajando ahí en el lugar lo pudo sofocar de manera inmediata. Nosotros nos abocamos a todo lo que fue tareas de enfriamiento y verificar que no haya ninguna propagación hacia las otras partes de la alacena y sobre todo un conducto de ventilación superior que tiene la vivienda. ¿Daños materiales sectorizados a ese lugar nada más? Solo daños materiales en ese lugar. Sí, el humo fue arresto de las habitaciones, fue evacuado por personal de bomberos y la persona que estaba en el lugar fue trasladada por el personal del Sanco al hospital para hacer las curaciones necesarias del caso. ¿Vive sola esta señora? ¿Estaba sola? En el momento, por el ser, se encontraba sola en la vivienda. Fue asistida también por el vecino que estaba ahí en el lugar. ¿Sufrió algunas quemaduras, me decías? Unas quemaduras leves, un poco de temperatura en la cara y fue llevada por el personal médico al hospital para hacer los chequeos necesarios. ¿Eso fue porque se acercó a la zona del incendio aparentemente? Se encontraba en el lugar. Se encontraba ahí manipulando, digamos. Así es, estaba en el lugar, gracias a Dios no pasó mayores, pero bueno, estaba en el lugar. ¿No serían heridas graves? No son heridas graves, son los superficiales. Son los superficiales. ¿Cuánto estuvieron? ¿Un rato trabajando? Aproximadamente 45 minutos estuvimos en el lugar con dos dotaciones, una unidad de incendio y una unidad sanitaria hasta la llegada de la ambulancia del hospital. Gracias. 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 Gracias.